El día que comparezca La verdad pura y palpable Que a Dios no puede escapar Y le diga que he faltado A su ley de mala fe Al hacer de vos mi culto Al amarte más que a él Que robe por tu cariño Que mate ciego de amor Puede ser que Dios piadoso Quiera darme su perdón Desde allí a mi vida entera En la hoguera de tu amor Esperando lo que fuera Sin decirte ni siquiera Que es mi pena y mi dolor Sin embargo ante el eterno Será el mismo mi desdén Y en mi amor profundo y tierno Por seguir que está el infierno Yo despreciaré leve Pero el día de tu juicio Yo no sé qué le dirás Cuando sepa que has pecado Por capricho y vanidad Cuando sientas la mirada Penetrante del Señor Que te llegará hasta el alma Como un rayo escorpador Y que acuse tu conciencia Al mirar aquel puñal Que vos mi matán y cobarde Le entregaste a mi rigor Que no contenta con esto Me mandaste a mi amor Me mandaste a la prisión Por más que vos te arrepientas No podrás tener perdón No podrás tener perdón No te enseñe mi vida en pena En la hoguera de tu amor Esperando lo que fuera Sin decirte ni siquiera Que es mi pena y mi dolor Sin embargo ante el eterno Será el mismo mi verdad Y en mi amor profundo y tierno Por seguir que está el infierno Yo despreciaré En el ver